Hola amigos, bienvenidos, yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. Hoy les traigo ese mazo que todos odiamos, el fatal guerrero control, su versión más pesada, la más controlera, la que más odiamos. Y tenemos, doble astromóvil de Eterio, armadura, embate con escudo, ensamblaje omega, pregonero del pueblo, acaparador del botín, ejecutar, doble senda de guerra, acólito del dolor, bloquear con escudo, llevamos una lechuza, un silencio que, tremendamente molesto. Comandante de la milicia, doble devastador omega, cazador mayor, para full control, dinamático, doble pelea, super colisionador, que también es muy muy pesado, celiax, doctor boom y archivista delisiana. Bueno amigos, este es el mazo full control del guerrero, y ahora vamos a echar un par de partiditas y a ver qué tal nos va en el ladder. Bueno vamos a probar este guerrero full control y nos toca contra otro guerrero, esta podría ser una partida muy larga, me voy a quedar con doctor boom para jugarlo a tiempo y acá para ir robando. Paso del devastador y de ensamblaje omega, y bueno ya tenemos a elisiana. Ok, sale super bien, sale con pregonero, nosotros no tenemos nada, ya tenemos super colisionador. Astro móvil, yo creo que voy con moneda y acolito. A la vuelta puedo ser pin y astro móvil. Ok, el es de bombas. El consiguió un robo. Pregonero. Yo voy a Calibur. Acá podemos sacar otro robo. Uy, nos cae la bomba ya. Ensamblaje omega. A ver. Comandante. Vamos a limpiar esto acá. Senda de guerra. Vamos con... Pin. Y ya estaríamos. A la vuelta puedo limpiar eso. Ese goblin mecánico. Agucho bot. Dinamático. Ya, no hay problema. Como él es de mecas, me conviene que me baje ese birro él. No tener que jugarlo yo. Voy a ir con super colisionador. Vamos por acá. Turno 6. ¿Qué quiero jugarle? De pronto le bajo al dinamático. Ok, me rompe el super colisionador. No hay problema. Me da armadura. Voy a limpiar ese goblin con el... Con embate. Astromovil. Pero primero cae la bomba. Ahí está. Astromovil. Deterio. Con esto con embate. Olvidé cargar el pin. Sacamos un poco de armadura. A la cabeza. Ya, a la vuelta puedo entrar con... Doctor Boom. Sí, ahí a ver... Fallé con el pin. Quería matarlo con embate. Fue mala mía. Consigo dos más de armadura. Ok, esto lo puedo limpiar con esto. Tengo a la bestia en la mía. A martillar. Que el tradeo lo haga él. Entra con click-clack. Bueno, creo que a eso le pongo... La lechuza. Bloquear con escudo. A ver. Creo que... Lechuza por acá. Defiendan las puertas. Este va a ser tradeo por acá. A mí. A martillar. Ya. Defiendan las puertas. Bueno, el dinamático entra bien ahí. Pelea. ¿Te molesta si elijo la necesidad? Ya, no es tan terrible. Listo. Toma 11. Él ya se está quedando sin carta ahí con Doctor Boom. Ya, retomamos. Ensemblagio mega. Uy, ahí le sacó bastante valor. No. No, el ensamblaje. Amalgama. Y me pone otra bomba. Ok. Prego enero. De acá sale Ciliax. Ah, pero me queda una comandante. Podría salir una comandante. Vamos con Doctor Boom. Armadura. Súper bien. Ensemblagio mega. Listo. Devastador. Armadura. Bien, tenemos bastante armadura acá. Y consiguió un clic-clac ahí de... Del ensamblaje omega. Bastante daño. Ciliax. Guarda lo mejor para el final. No me interesa. No me interesa. Tengo un magnetizar acá. Limpiamos este ataque. Aquí sacamos otro poco de armadura. Listo. Buscando el devastador. Para limpiar el... Al que tenemos magnetizado con Ciliax. Puede caerle un embate. Pelea. Bien. Queda un 1-1. Lo podemos limpiar con esto. Super, super, super. Me gusta. Vense en plagio mega. Vamos a sacar armadura. Ya se gastó... Una pelea. Voy con el... Anulador de Berilio. Sí, lo voy a magnetizar. Podría tener un devastador. No lo tiene. No tiene el devastador. No le salió ni de ensamblaje. De los dos ensamblajes que jugó, no le salió ningún devastador. Me pregunto... Me pregunto... Ruina. Desesperación. Destrucción. Bien. Armadura. Otra bomba. Uy, perfecto. Esto lo podemos jugar con... Con esto. Acá, ¿no? Sí. Está la otra bomba que quedaba. Devastador omega. Vamos con pregonero. Sale el comandante de la milicia. De lo que tengo en el mazo. Me interesa el... A ver, tengo bastante defensa ahí. Tengo un devastador. Bloquear. Senda de guerra. Y embate. Embate. Y una bomba. Enciendan los posibles. Ok. Eso lo puedo limpiar con el devastador. Guárdalo mejor para el final. Perfecto. Le aguantamos súper bien. ¿Ah? En un momento pensé que no... No iba a ganar fácilmente. Pero logramos repuntar súper bien. No está nada dicho todavía, pero... Pero siento que podemos darle vuelta a la partida. Sobre todo con la... Con el archivista. Ya. Se va hasta la celda. Puedo ir con... Bueno. Acá me sale un... Acabarador del botín. Pero estoy dejando un... 7-9 en mesa. Y con empate no lo puede matar. Tengo empate. Ya. Ruina. Desesperación. Listo. Destrucción. Enfréntame. El vino cobarde. Soy esta si elijo la necesidad. Ya. Muriendo estos dos. Ya puedo meter a... A la archivista. No me quedan cartas. Es todo. No hay más cartas. Guarda lo mejor. El final. Supera la vuelta. Le meto... Elysiana. ¿Qué te abdico? Creo que tenemos 13 de daño. Ya armadura. Y sería. Esta historia merece un nuevo final. Ok. Se fue. Ya le podía dar vuelta a la partida. Bueno. Funcionó súper bien el... Guerrero control. Este es full control. Full, full, full control. ¿Cuál es una partida más? A ver con qué nos toca ahora. Contra druida. Uy. Esto podría ser tokens. Pelea me la quedo. Me quedo la pelea. Ahí. A ver con qué voy ahora. Ya. Pregonero para salir. Acaparador para ir buscando esa senda de guerra. Comandante de la milicia. Perfecto. Doble comandante. Esta parte del bosque es nuestra. Y ahí está la senda. ¡Se escucha bien! Necesito la otra senda. Y la otra pelea. Ensamplaje omega. ¿Te molesta si elijo la necesidad? Esto. Yo creo que era hacer el tradeo con Mechanguro. Me estoy robando. Así que. Es la idea. Quiero buscar las cartas que necesito para. Controlar tokens. ¡ÚSATE! ¡ÚSATE! ¡Acagué! Elysiana. ¡Defiendan las puertas! ¡A mí! Lechuza. Para cuando me juegue esta ladris. Explosionador. Creo que ya le puedo meter una... La senda y limpiar eso. Queda la mesa limpia. Y nos queda un espirro en mesa. Bien. Ya. Dinamático. Prefiero limpiar eso ya que aquí el dinamático me limpio acá. También me limpio. Qué ardilla. Qué ardilla. No. No. Ojo. Y a Astromovil. Bien, le limpiamos dos bichos con ese Astromovil. O sea, perdón, con el dinamático. Dentro del Astromovil, sacamos un poco de armadura. Yo voy a llegar a sacar cuatro. Ok, entra la lechuza yo creo. Queda bien la lechuza ahí. Ciliax. Vamos a tradear acá. Y acá. Lleva del bosque. Y tenemos doble pelea. Vamos, ni peresta con este voy a ir a la cabeza. Estamos a full de nuevo. Y tenemos doble pelea, así que... Bien, si pone alma del bosque le podría llegar a jugar doble pelea. Yo creo que usa alma del bosque y tradea. Eh, bendición de los ancestros. Ya, bastante daño. A ver, ¿puedo entrar con devastador? Ok, a ver. Mejor para el final. Ciliax. Excelente. Excelente. Ahí él perdió muchos recursos. Y vamos a quedar full vida otra vez. Rata del mal. ¿La cayó, Cobol? Ok, consigue limpiar. ¿Ya? Ya. Voy con... Demolador. sacan un poco me va a dar madura voy a guardar el embate lo limpio acá todo el limpio voy a estar poniendo solo bichos pequeños así que no hay problema en que gaste el embate en un esbirro de 1 en un 1-1 pillo el bosque pero ya está limpiando 1 a ver si top de que ama Dr. Boom a la cabeza pregonero bueno de aquí no sale nada la primera pelea deja que el dolor sea parte de mi esta parte del bosque es nuestra ya doble robo no está mal ahí está el Dr. Boom me estoy preparando con las rodillas ¿tendrá ayuda del bosque ya? arma del bosque arma del bosque ya le va a esta oro mega dinamárico excelente dinamárico armadura armadura creo que ya lo tenemos amenaza replicante guarda lo mejor el final ordenes recibidas ¿te molesta si el viejo de necesidad? Estamos a 6 cartas, ahí le quedan 11 Tenemos 30, 46 de salud Entre la vida y... Ok, flagelo Ejecutar Y la senda ya está por salir, quedan 4 cartas en el mazo Así que vamos a encontrar la otra senda para cuando juegue... Está que le pone los antárboles, ahí está la senda Más armadura, súper bien Nos va a saltar el astromóvil, más armadura, ensamblaje omega Unos cuantos mechas Y aquí podríamos entrar con... Con senda de guerra Bien, sale un beca ahí del poder de héroe Ahí está, otra ayuda del bosque Casi no me quedan cartas Astromóvil Veamos que no está acá Dinamático Juega la siguiente copia A ver si le estoy guardando la pelea ¿Cuál era? Ya Ensamblaje A ver, podemos hacer esto Y a la vuelta podemos ir con... Con Elysiana Con Elysiana Ya, yo creo que puedo... Hacer esto Hacer esto Y a la vuelta podemos entrar con Elysiana O la camorra Así que me juega... Me pone mesa Un giro salvaje Ya Me deja bastante cómodo para jugar... Elysiana Así que voy con Elysiana Esta historia merece un nuevo final A ver No puedo ganar Bueno, se va Se va a destruir a tokens Bueno amigos, este ha sido el mazo de guerrero control De los más pesaditos que se encuentran en el meta Espero que lo hayan disfrutado Como siempre les voy a dejar el código en la descripción Y los dejo invitados a suscribirse si es que no lo han hecho Así que nos estaremos viendo en la siguiente Chau chau